Aquí el conejo abrió el pico, derramó una copa de vino, mientras el cerdo se fue al baño. Entonces el conejo abrazó a la serpiente otra vez. Llevaban mucho tiempo haciendo esto y lo tenían que hacer a escondida. Cuando salió el cerdo, los dos fingieron cocinar de nuevo. Pronto el conejo puso el vino con veneno delante del cerdo. Estaban los dos preparando los ingredientes para el guiso del cerdo. El cerdo ya había terminado el barco. Entonces con entusiasmo cogió el vino envenenado y se lo tomó. De repente al cerdo le empezó a doler el pecho. El cerdo quería matar a alguien, pero ya era demasiado tarde. Vio al conejo entrar al baño y tiró todos los artículos. Cuando salió el cerdo tenía un dolor de cabeza que le doría muchísimo. Pero finalmente se derrumbó encima de su barco favorito. Al final de la noche, el cerdo se convirtió en una olla de asado. Estaban festejando que ya no estaba el cerdo.